Bueno, nos vamos ahora a la histórica lucha de un pueblo, nos referimos al palestino. Y la lucha también se da a través del arte, la cultura y el deporte. Le vamos a presentar a Baja Alfarra, es un corredor de Gaza que entrena para los Juegos Olímpicos de Londres de este año 2012. Él quiere batir el récord de su país y entregar un mensaje al mundo. Voy a levantar la bandera a Palestina y entregar un mensaje de que Palestina, a pesar del asedio y todo lo que está sucediendo, todavía se representa en el mayor evento internacional. Bueno, él está entrenando en una carrera llena de baches, devastada por años de ataques por parte del ejército israelí. Él utiliza uniformes que fueron usados y fueron donados al Comité Olímpico de Palestina. Para los atletas palestinos es un logro, el solo hecho de competir en Londres, debido a que carecen de equipos vitales para ser competitivos internacionalmente. Bueno, el registro de Farra no está entre los mejores, pero él sueña con poner el pie en el podio de Londres y levantar la bandera palestina.